Continuamos con las alimañas que invaden nuestro cuarto y ahora Misael a punto de acostarse decidió prender la luz porque algo le decía que algo merodeaba por aquí y vean a este pequeño amigo que acabamos de descubrir es como un cien pies bebé o bueno de muy corta edad pero vean su bella ¿Tiene cola venenosa a punto de picarle a Misael? En la cola. En la cola, sí, seguramente. Tenemos la idea de que estos animales buscan nuestro trasero, no sé por qué estamos surgidos o algo así. Cien pies bebé caminando por allí en la cabecera de la cama. ¿Por qué es un cien pies y este todavía no tiene cien pies? Creo que ningún cien pies tiene cien pies. Bueno, son casi cien pies.